¿Qué es la exposición? Además, alguien con la trayectoria de Magali, que fue mi maestra también, y que tiene una sensibilidad pictórica muy particular y que le ha dado el éxito que ha tenido. Y creo que para Cuernavaca tiene una importancia, dado que ella trabaja aquí, pinta aquí y ha hecho escuela, ¿no? Con alumnos, con amigos, familiares, y con el, como se titula, según yo, tuve el jardín, que tiene que ver también con el espacio aquí en el Jardín Borda, con esta idea idílica de la primavera eterna, que en algún momento fue, aunque ahora ya hace mucho calor, pero sigue siendo un espacio particular para concebir la obra en unas características como estas, que es el Jardín Borda, y en este tiempo, ¿no? Que creo que fue propicio. Gracias. 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 Gracias.